Como quisiera Que mis palabras nunca fueran una ofensa Que te ayudaran Que restauraran esas vidas que se pierden Cuanto daría Por borrar de la memoria las maldades Que te ayudaran Que restauraran esas vidas que se pierden Y es que no soy hombre perfecto No hay quien haga el bien y nunca pegue Mil perdones por lo malo que he hecho Que Dios perdone lo que llevo aquí en mi pecho Y es que no soy hombre perfecto No hay quien haga el bien y nunca pegue Mil perdones por lo malo que he hecho Que Dios perdone lo que llevo aquí en mi pecho Oh Dios Razón tuviste sendecido Que el que estuviese libre de pecados Lanzar a la primera piedra Es entonces cuando yo me di cuenta Que no hay ninguno que sea perfecto Solamente tú Como quisiera Que mis palabras nunca fueran una ofensa Que te ayudaran Que restauraran esas vidas que se pierden ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? Por borrar de la memoria las maldades Que te ayudaran Que restauraran Esas vidas que se pierden Es que no soy hombre perfecto No hay quien haga el bien y nunca pegue Mil perdones por lo malo que he hecho Que Dios perdone lo que llevo aquí en mi pecho Que Dios perdone lo que llevo aquí en mi pecho Mil perdones por lo malo que he hecho Que Dios perdone lo que llevo aquí en mi pecho Gracias por ver la pena Que Dios perdone lo que llevo aquí en mi pecho ¡Gracias por verlo! Música Vivir en el cielo será muy bonito Caminar en calles de oro será muy lindo Mira a David tocando el arpa Y tú y yo cantando alabanzas seré especial Es por eso Señor Jesús yo te quiero expresar Quiero volar Señor Jesús estar contigo Quiero volar ser de los escogidos que levantarás Quiero volar Señor Jesús estar contigo Quiero volar ser de los escogidos que levantarás Música Vivir en el cielo será muy bonito Caminar en calles de oro será muy lindo Espera a David tocando el arpa Y tú y yo cantando alabanzas seré especial Es por eso Señor Jesús yo te quiero expresar Quiero volar Señor Jesús estar contigo Quiero volar ser de los escogidos que levantarás Quiero volar Señor Jesús estar contigo Quiero volar ser de los escogidos que levantarás Quiero volar ser de los escogidos que levantarás Me contaron que te vas a ir, que no te quiere despedir de mí Me contaron que te vas a ir, que no te quiere despedir de mí Hoy quiero aconsejarte, que hay que esperar en Dios Lo que necesitas tú, Dios te lo dará Hoy quiero aconsejarte, que hay que esperar en Dios Lo que necesitas tú, Dios te lo dará Dime que no te vas, en el lugar que estás, Dios te necesita Oraré por ti, para que sea feliz Dime que no te vas, en el lugar que estás, Dios te necesita Oraré por ti, para que sea feliz Y no te vayas de aquí No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga el pan Donde quiere que tú estés hermano, Dios estará contigo Me contaron que te vas a ir, que no te quiere despedir de mí Me contaron que te vas a ir, que no te quiere despedir de mí Hoy quiero aconsejarte, que hay que esperar en Dios Lo que necesitas tú, Dios te lo dará Hoy quiero aconsejarte, que hay que esperar en Dios Lo que necesitas tú, Dios te lo dará Dime que no te vas, en el lugar que estás, Dios te necesita Oraré por ti, para que sea feliz Dime que no te vas, en el lugar que estás, Dios te necesita Oraré por ti, para que sea feliz Y no te vayas de aquí Oraré por ti, para que sea feliz ¿Qué vas a hacer? Aunque crees en Cristo, pero que no quieres el mundo dejar ¿Qué vas a hacer? Tú que vives pegando, sabiéndote al malo, Dios lo destruirá ¿Qué vas a hacer? Tú que vives confiando en las mismas palabras que dice en tu boca Porque soy un joven sin usar la vida y aceptar no puedo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando Cristo venga y te halle culpable ¿Y qué vas a hacer? Si para tener paz en el reino eterno hay que renacer ¿O será que el día será solo tristeza, será solo llorar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando Cristo venga y te halle culpable ¿Y qué vas a hacer? Si cuando en una nube lo veas que sube, te lamentarás ¿O será que el día ya no habrán excusas que te puedan llorar? ¿Qué vas a hacer? Tú que crees en Cristo pero que no quieres el mundo dejar ¿Qué vas a hacer? Tú que vives pegando, sabiéndote al malo, Dios lo destruirá ¿Qué vas a hacer? Tú que vives confiando en las mismas palabras que dice en tu boca Porque soy un joven y yo no me embriago, por eso no me toca ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando Cristo venga y te halle culpable ¿Y qué vas a hacer? Si para tener paz en el reino eterno hay que renacer ¿O será que el día será solo tristeza, será solo llorar? ¿Qué vas a hacer? Cuando Cristo venga y te halle culpable ¿Y qué vas a hacer? Si cuando en una nube lo veas que sube, te lamentarás ¿O será que el día ya no habrá más cosas que te puedan librar? ¿Cómo voy a olvidar? Un día que es tan especial El día que me llamaste Y mis pecados perdonaste Y mi camino interesaste ¿Cómo voy a olvidar? ¿Cómo voy a olvidar? Aquella muestra de tu amor Con lágrimas en mis ojos Y con unos pasos lentos Fui postrado ante tu altar Yo no te puedo dejar Aunque mi vida se derrumbe Yo permaneceré confiado Que tú vas a mi lado Yo no te puedo dejar Aunque mi vida se derrumbe Por mientras vengas yo aquí Señor Te seguiré amando Yo no te puedo dejar Aunque mi vida se derrumbe Aunque mi vida se derrumbe Aunque mi vida se derrumbe Por mientras vengas yo aquí Por mientras vengas yo aquí Te seguiré amando Yo no te puedo dejar Aunque mi vida se derrumbe Por mientras vengas yo aquí Señor Te seguiré amando Los activistas son cero Los activistas son cero No entiendo por qué Se siembra tanto rencor Y en esta sociedad Cosechas puro dolor No entiendo por qué Se siembra tanto rencor Y en esta sociedad Cosechas puro dolor ¿A dónde está el amor? ¿A dónde está el amor? El amor que Dios nos enseñó ¿Dónde ha quedado el amor? Entre todos los humanos Que ya renazca el perdón Caminemos de la mano Como dos buenos hermanos No entiendo por qué No entiendo por qué Se siembra tanto rencor Y en esta sociedad Cosechas puro dolor No entiendo por qué Se siembra tanto rencor Se siembra tanto rencor Se siembra tanto rencor Que ya renazca el perdón Entre todos los humanos Como dos buenos hermanos Como dos buenos hermanos Como dos buenos hermanos La doce de la noche La doce de la noche conté Y me puse a orar Pedí por mis amigos vecinos Y por mi hogar Le dije señor Guarda mis pasos De no resbalar Nunca dejes señor Que mi boca Te deje de cantar Que me falte la lluvia Pero que no faltes tú Te importa que falte todo Pero que no faltes tú Que me falte la lluvia Pero que no faltes tú Te importa que falte todo Pero que no faltes tú Dime que me voy contigo el día que tu vuelvas Mira que preparo maletas para cuando vuelvas Dime que me voy contigo el día que tu vuelvas Mira que preparo maletas para cuando vuelvas Que me falte la lluvia, pero que no faltes tu Que me falte la lluvia, pero que no faltes tu Que me falte la lluvia, pero que no faltes tu Dime que me voy contigo el día que tu vuelvas Mira que preparo maletas para cuando vuelvas Dime que me voy contigo el día que tu vuelvas Señor, mira que preparo maletas para cuando vuelvas Na 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 La, 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 la... Que decepción que traigo en mi corazón No encuentro remedio a mi situación Es el motivo de desesperación Cada día más y más me hundo en el error Cambia mi vida y mi corazón Porque no puedo vivir más seguro con este dolor Llena mi vida de tu amor Porque mi vida sin ti no tiene razón de ser Cambia mi vida y mi corazón Porque no puedo vivir más seguro con este dolor Cambia mi vida de tu amor Porque mi vida sin ti no tiene razón de ser Que decepción Que traigo en mi corazón No encuentro remedio a mi situación Es el motivo de desesperación Cada día más y más me hundo en el error Cambia mi vida de tu amor Cambia mi vida y mi corazón Cambia mi vida y mi corazón Porque no puedo vivir más Señor Con este dolor, llena mi vida de tu amor Porque mi vida sin ti no tiene razón de ser Cambia mi vida y mi corazón Porque no puedo vivir más Señor Con este dolor, llena mi vida de tu amor Porque mi vida sin ti no tiene razón de ser Porque mi vida sin ti no tiene razón de ser Porque mi vida sin ti no tiene razón de ser Porque mi vida sin ti no tiene razón de ser Hola mi amigo, ¿cómo te va? Ayer te vi muy triste Cuando te saludé Te pusiste a llorar Hoy quiero aconsejarte Que sigas adelante Y no mires atrás Hoy quiero agradecerte Por aconsejarme Con la ayuda de Dios Yo seguiré adelante Ayer estuve triste Pero hoy Yo vuelvo a levantarme Ya no te sientas solo Jesús está contigo Ya no te sientas triste Que tienes un amigo En los momentos difíciles Jesús estará contigo Que tienes un amigo De mi vida sin ti no tiene razón de ser Hola mi amigo, ¿cómo te va? Ayer te vi muy triste, cuando te saludé, te pusiste a llorar Hoy quiero aconsejarte, que sigas adelante y no mires atrás Hoy quiero agradecerte, por aconsejarme, con la ayuda de Dios, yo seguiré adelante Ayer estuve triste, pero hoy, yo vuelvo a levantarme Ya no te sientas solo, Jesús está contigo Ya no te sientas triste, te tienes un amigo Que en los momentos difíciles, Jesús estará contigo No, no, ya no sigas llorando No, no, ya no sigas llorando La vida de un cristiano es crítica La vida de un cristiano no es de la misma, vamos a amar Porque la vida de un cristiano es perdonar Yo conocí que era un predil, alguien que se aludaba Y al final de cada culto me ovacionaba Más no sabía que con una mano, él me abrazaba Y con la otra sin tener un arma y me apuñalaba Si no amamos al que hoy miramos Como amaremos al que hoy no vemos Ya basta de divisionismo entre dos manos Pues recordemos que ante Dios todos somos hermanos Muchas veces pasamos momentos Los cuales somos víctimas de hipocresía Aun dentro de nuestras iglesias Recordemos que Jesús dijo Serán muchas las aflicciones del justo Yo conocí que era un predil, alguien que se aludaba Y al final de cada culto me ovacionaba Más no sabía que con una mano, él me abrazaba Y con la otra sin tener un arma y me apuñalaba Si no amamos al que hoy miramos Como amaremos al que hoy no vemos Ya basta de divisionismo entre dos manos Ya basta de divisionismo entre dos manos Pues recordemos que ante Dios todos somos hermanos Si no amamos al que hoy miramos Como amaremos al que hoy no vemos Ya basta de divisionismo entre dos manos Pues recordemos que ante Dios todos somos hermanos Pues recordemos que ante Dios todos somos hermanos Pues recordemos que ante Dios todos somos hermanos Pues recordemos que ante Dios todos somos hermos Pues recordemos que ante Dios todos somos hermanos Yo vivía triste y solitario en este mundo Mi vida estaba casi ya perdida y destruida Pero luego pareciste a mi vida y le diste una razón para vivir Ahora sé que fuiste tu Señor Quien a mi vida transformaste con tu amor Lo que este mundo no me pudo dar, Jesucristo me lo dio a mi Y esas cosas que no puedo hacer, Jesucristo las terminará Ahora vivo solo para ti, yo ya no puedo vivir sin ti Mejor sigo tu camino para vivir Yo vivía triste y solitario en este mundo Mi vida estaba casi ya perdida y destruida Pero luego pareciste a mi vida y le diste una razón para vivir Ahora sé que fuiste tu Quien a mi vida transformaste con tu amor Lo que este mundo no me pudo dar, Jesucristo me lo dio a mi Y esas cosas que no puedo hacer, Jesucristo las terminará Ahora vivo solo para ti, yo ya no puedo vivir sin ti Mejor sigo tu camino para vivir Mejor sigo tu camino para vivir Lo que este mundo no me pudo dar, Jesucristo me lo dio a mi Y esas cosas que no puedo hacer, Jesucristo las terminará Ahora vivo solo para ti, yo ya no puedo vivir sin ti Mejor sigo tu camino para vivir ¿Por qué te vas de la iglesia hermano mío y renunciando a Jesús? Que es tu primer amor, ¿qué pasó? Si yo mismo miré y contigo canté, canciones al Señor Escucha hermano te cuento, la cruz es muy pesada y la retirada es mi mejor decisión Pienso que nadie me ama y que hasta Dios me olvidó en esta situación No, 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 no abandones tu primer amor Piensa que Dios te ama incondicional No, 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 no abandones tu primer amor Piensa que Dios te ama incondicional Es mejor un día con Jesús Que mil años sin Él Es mejor un día con Jesús ¿Por qué te vas de la iglesia hermano mío y renunciando a Jesús? Que es tu primer amor ¿Qué pasó? Si yo mismo miré y contigo canté, canciones al Señor Escucha hermano te cuento, la cruz es muy pesada y la retirada es mi mejor decisión Pienso que nadie me ama y que hasta Dios me olvidó en esta situación No, 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 no abandones tu primer amor Piensa que Dios te ama incondicional No, no, no abandones tu primer amor Piensa que Dios te ama incondicional Esme todo un día con Jesús Que mil años sin Él Esme todo un día con Jesús Que mil años sin Él Música Hay heridas Consecuencias del pecado de ayer Hay dolor Por el desierto que en mi vida creceré Y el pecado que en mi vida llevé Si se lo vuelve a cesar Pero no es tarde hoy Para que puedas recapacitar Trae tus cargas a Dios Estoy seguro que pronto Él te hará descansar Acepta ser feliz Acepta la felicidad Acepta ser feliz Acepta ser feliz Acepta la felicidad Acepta ser feliz Acepta la felicidad Acepta ser feliz Acepta ser feliz Acepta ser feliz Que Dios te hará feliz Acepta ser feliz Pero no estaré de hoy Para que puedas recapacitar Trae tus cargas a Dios Estoy seguro que pronto Él te hará descansar Aceptar ser feliz Aceptar la felicidad Abre la puerta hoy de tu corazón Que Dios te hará feliz Aceptar ser feliz Aceptar la felicidad Abre la puerta hoy de tu corazón Que Dios te hará feliz Aceptar la felicidad Te pido perdón Por ser el culpable de aquella cruz que al calvario Por mi culpa llevaste Era tanto el amor que sentías por mi que Hasta el dolor ignoraste Con dolor Por tu rostro No brotaba la sangre que por mi pagabas Y unos clavos Tus manos, tus manos benditas las atravesaba Ante la gente pagabas mi deuda y no te avergonzabas Por amor a mi Por amor a mi Por amor a mi Eran los clavos Eran los clavos La mayor expresión con que Jesús decía te amo Oh Eran los clavos La forma perfecta de Dios pa' decirme te amo Eran los clavos Eran los clavos Eran los clavos La mayor expresión con que Jesús decía te amo Oh Tanto que soporto Todo lo hizo Por amor a mi Eran los clavos Eran los clavos Eran los clavos La forma perfecta de Dios pa' decirme te amo Eran los clavos La mayor expresión con que Jesús decía te amo Oh Eran los clavos La forma perfecta de Dios pa' decirme te amo Eran los clavos Eran los clavos La mayor expresión con que Jesús decía te amo Oh Tanto que soporto Todo lo hizo Por amor a mi Tanto que soporto Me contaron que te vas a ir Que no te quiere despedir de mí Hoy quiero aconsejarte Hay que esperar en Dios Lo que necesitas tú Dios te lo dará Dios te lo dará Para que sea feliz Para que sea feliz Dime que no te vas En el lugar que estás Dios te necesita Oraré por ti Oraré por ti Oraré por ti Oraré por ti Para que sea feliz Y no te vayas Y no te vayas de aquí No he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan Donde quiera que sea feliz Donde quiera que tú estés hermano Dios estará contigo Me contaron que te vas a ir Que no te quiere despedir de mí Me contaron que te vas a ir Que no te quiere despedir de mí Hoy quiero aconsejarte Que hay que esperar en Dios Lo que necesitas tú Dios te lo dará Hoy quiero aconsejarte Que hay que esperar en Dios Lo que necesitas tú Dios te lo dará Dime que no te vas En el lugar que estás Dios te necesita Oraré por ti Para que sea feliz Dime que no te vas En el lugar que estás Dios te necesita Oraré por ti Oraré por ti Para que sea feliz Y no te vayas de aquí Y no te vayas de aquí Y no te vayas de aquí La doce de aquí La doce de la noche Pero que no te vayas de aquí Pero que no te vayas de aquí Y no te vayas de aquí Dime que no te vayas de aquí Mira que preparo maletas Para cuando vuelvas Dime que me voy contigo El día que tú vuelvas Señor Mira que preparo maletas Para cuando vuelvas No, 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 no. Que me falte la lluvia, pero que no faltes tú, que importa que falte todo, pero que no faltes tú. Que me falte la lluvia, pero que no faltes tú, que importa que falte todo, pero que no faltes tú. Dime que me voy contigo el día que tú vuelvas Mira que preparo maletas para cuando vuelvas Dime que me voy contigo el día que tú vuelvas Señor Mira que preparo maletas para cuando vuelvas No, 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 no